El delantero santafesino Marco Rubén, ex Rosario Central, fue la figura de la jornada en el Estadio Arena da Baixada. El atacante, de 32 años, festejó por triplicado, con sendas conquistas a los 35 minutos del primer tiempo, y a los 24 y 36 del segundo, sucesivamente. El desarrollo del encuentro, a pesar del resultado holgado, resultó parejo por momentos, aunque el último campeón de la Copa Sudamericana resolvió con practicidad y contundencia las chances de gol que tuvo. Después del segundo gol, el equipo Senei se bajó los brazos y quedó expuesto a una derrota que pudo haber sido más abultada. En la primera etapa, Boca había empezado mejor con un Carlos Tévez movedizo que bajaba para juntarse con Reynoso, además de la habilidad por derecha de Villa que asomaba imparable para Renal Lodi. A los 30 segundos, un error del arquero Santos en la salida hizo que Tévez recuperara la pelota y se metiera solo en el área grande adversaria, para luego ejecutar un remate a las manos del arquero. A los 17 minutos, un desborde por derecha de Villa fue conectado de cabeza por Darío Benedetto apenas desviado y después fue Reynoso, quien probó al arquero local tras otra jugada del atacante colombiano. Además, tensión entre la AFA y el gobierno por una modificación impositiva bomba de Romero. ¿Hace cuánto que Racing no gana un torneo internacional? A partir de esa situación, Boca se quedó y Atlético Paranaense empezó a manejar la mitad de la cancha, a través de Luis González aprovechando la velocidad y potencia de Rony. Un remate del marcador de punta derecho fue sacado con esfuerzo por Andrada y en otra llegada el punta no pudo conectar, después de un centro de Lucho González. En su mejor momento, el elenco local se puso en ventaja, a los 35 minutos, después de un error de Bufarini. Hubo una buena aceleración de Rony, el centro para González y otro argentino, el atacante Rubén, apareció para tocar a la red. En el arranque del complemento, Boca volvió a tener el dominio del juego con la fórmula del desborde de Villa, pero Benedetto no estuvo fino y desperdició una chance nítida. Mientras que Atlético Paranaense se abroquelaba bien atrás y salía rápido con un escudero como Rony que se erigió en la figura de la noche. En una maniobra individual de Guimaraes, a los 24 minutos, llegó la segunda anotación de Rubén y el partido quedó sentenciado. Boca sintió el mazazo y sufrió el partido de allí en más, al margen de un ingreso de Zárate, que pretendió darle otro aire. Un nuevo gol del exgoleador de Rosario Central, mediante un cabezazo, le dio cifras definitivas al pleito. Los detalles del partido